Después de cambiar el cheque Me fui para una cantina para vendarme unos tragos Estaban unos mariachis sin sombrero y con guarachis Tocando el cuancha rasqueado Mientras de la marra estaba una muchacha muy guapa Que se me quedó mirando A las primeras te cambio Le dije cuanto me gustas no me andes alborotando Me dice yo no alboroto Y si te miro de veras es porque tú me has gustado Le dije si eres sincera Y desde luego soltera Por pronto nos arreglamos Esta noche fue parranda Pero parranda de veras porque andaba alborotado Bailamos toda la noche Cantamos con el mariachi Y también el juancha rasqueado Después ya no supe nada Otro día voy despertando con una cruda espantosa Sentada frente a la cama Estaba la cantinera Diciendo yo soy tu esposa Tenía un papel en la mano Tenía un papel en la mano